...pala que a mí me tocó romper dos callejones por donde vive en Berardo García. Él sabe que es la historia real. Hubo un señor, don Antonio Aristizábalo, un rico de esas épocas que él lo distribuye, yo no lo distribuye. Dueño de 15, 20 mulas, que era el que movía las muladas. Hubieron moliendas, hubieron seis moliendas, hubieron aquí en Pérez. Nosotros tuvimos una finca, hubieron tres moliendas, cinco, seis moliendas, dos en Yarumbal y tres en Pérez. Entonces, aquí en Pérez Alto. Nosotros nos tocó moler mucha caña allá, y movían mucha panela acá en esas épocas, y más en las épocas de Berardo. Los convites que hacíamos para romper los callejones. Hablo también de las enespotas de la estación de Sucre. Hablemos de los caminos nacionales, hablemos del tren de esas épocas, que les gustaría saber de esas épocas. Eso está abandonado, grandes carreteras. En esas épocas los carros que existían eran la locomotora que le decíamos. Ahí están todos esos recuerdos que son historias de un pasado. Podríamos decir que son, como se le dice a estas, son cáusulas del tiempo. Son senderos que fueron trabajados en esas épocas. Bueno, ¿cómo se comienza la obra del Parque de Arabia? Arabia. Se comienza... Arabia era una capilla pequeña, como decía el señor Don Gildardo, y la distinguió Gildardo, que yo no la distinguí. Era un barranco muy grande donde queda el lado de la cooperativa. Ya tumban ese barranco, creo que fue en las épocas del señor Aleiza, Francisco María Aleiza. Y ya comienzan a hacer los planos para hacer la catedral y comienza a formarse el parque real de aquí de Arabia. Toma los planos. ¿Y qué año fue? Para dar eso más o menos. Pues yo le digo que Arabia tiene muchos años. A segundo, Emiliano Pérez, que era un santandereano, llegó, él dice, yo llegué en el 910, y él murió de 110 años. Y Arabia puede tener, hoy por hoy, creo que hubo una radiación mala en la historia de Arabia. Arabia tiene, para mí, tiene 120 años de historia real de Arabia. Arabia, de 100 a 100, porque hoy Altagracia tiene como 100, a Finlandia tiene 141 años de fundado. Y son pueblos con los hermanos. Altagracia tiene como 130 años. Esas evidencias no las dan ni los hijos del pueblo. Le hago yo, que no soy hijo del pueblo, y llegué muy atrás de ustedes. Para ser historiador necesita mucha, mucha información de los viejitos de esas épocas. Ustedes no les preguntaron a ellos. Para nosotros formar la historia de Arabia y el libro real de Arabia, fue porque logramos esos viejitos de más de 100 años. Doña Clarita Aristizal murió como de 103 años. Doña Telmina Redondo murió como de 103 años. Ellos nos redactaron la historia de cómo comenzó Arabia. Hubieron historias que... Y Arabia existía mucho. Doña Emiliano, cuando yo llegué a Arabia, era con Díaz Marqués, yo llegué y había como 5, 6, 8 casas acá. Estaba don Juan Césped, fundadores de esto. Y entonces, así se formó de la historia, queriendo usted saber cómo se había formado el Parque de Arabia. Muchas gracias. Dejémosle a don Olmeo que...